En la ciudad de La Esperanza, los compromisos se cumplen. 2.500 alumnos ingresarán a las 15 nuevas preparatorias del DF, que a mediano plazo tendrán cupo para 16.000 alumnos. Seguir estudiando era mi gran ilusión. Pero si no abren esta prepa del DF en mi delegación, no hubiera podido, ni yo, ni muchos. Me siento feliz.